¿Cómo podemos nosotros crecer a nivel espiritual? Desde lo que es la experiencia de Dios, en un momento creo yo de lucidez que el mismo San Agustín va descubriendo él una cosa muy hermosa, él quiere saber cómo ser santo y anda de un lugar a otro, de una situación a otra hasta que no se encuentra con San Anselmo en Milán. En el domo de Milán, San Anselmo está predicando y en la predicación descubre San Agustín el camino espiritual. Y entonces, ¿cómo va él entendiendo el camino espiritual? San Agustín decía una frase muy hermosa, Señor por fuera te buscaba y me quedaba estupefacto viendo aquellas cosas hermosas que tú creabas. Pero hasta que no me di cuenta que el Creador era más grande que la criatura y seguía mi Creador, que no solamente estaba fuera de mí, sino dentro de mí. Y al poder nosotros empezar a descubrir cómo podemos ir compaginando nuestro proceso, una de las cosas importantes que Dios nos va a regalar en Gálatas 2.20 o 19.20, que el proceso de que uno vive es ir descubriendo inteligentemente desde las potencias del alma, en la libertad y la voluntad, cómo poder dejar que Dios reine en nuestro ser. Para que podamos decir ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. En otras palabras, cuando ustedes se casan como esposos, en ese momento dicen ya no quiero que yo viva, sino ella vive en mí y yo en ella. En ese momento ustedes dicen ya voy a ser uno con ella y ella uno conmigo, en cada etapa de mi vida y en los procesos que vamos a ir viviendo. Jesús en el momento que nosotros recibimos el bautismo, eso es lo que pasa. Cristo toma nuestra posesión de nuestra alma y empieza a vivir, no solamente Él, sino el Padre y el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo podemos vivir una vida interior? Es ir descubriendo de adentro hacia afuera, para poder educar cuatro niveles que necesitamos que tocar nuestro ser. Que son los sentidos, el mundo externo, como ya les había comentado, que son desde la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, como es el mundo interior, segundo nivel, que es el mundo afectivo. El mundo afectivo, donde entran las emociones, pasiones, gustos, deseos, la imaginación, la forma de ser, la manera de pensar, la forma de amar, la forma concreta de relacionarse. El tercer nivel, que es otro nivel mucho más profundo, el racional, el intelectual, el lógico, donde entra también el carácter y tiene de alguna manera que ver mucho la sexualidad. Y el cuarto nivel, que es donde nosotros queremos llegar, es desde el alma. Y desde el alma tenemos nosotros tres gracias muy grandes, que es la libertad, la voluntad y la memoria. Y entonces, desde allí podemos nosotros ir como contemplando, para entender lo que dice San Agustín, cada, dice, cuida de tu cuerpo como si fueras a vivir por siempre. Cuida de tu alma como si fuera a morir mañana. Es decir, como podemos nosotros descubrir este templo, como dice el mismo Pedro y sobre todo Jesús, que le dice a la Samaritana en el capítulo cuarto de San Juan, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no son aquellos que van a ir a Jerusalén, sino aquellos que van a vivir del amor eterno de mi Padre, que habita dentro del ser. Y los verdaderos adoradores van a empezar a adorar a Dios desde el fondo del corazón. Acá adentro es donde habita Dios. Y San Agustín no va a decir, por fuera te buscaba Señor, pero me doy cuenta que estás tan íntimamente a mí. Y entonces para nosotros es ir descubriendo que el cuerpo es sagrado. Y la primer pregunta que debemos responder en este tema es esto, ¿por qué Jesucristo resucita con el cuerpo? ¿Por Chiripara? No. Porque él sabe que este lugar que Dios creó es una cosa hermosísima. Que cada uno de los miembros que tenemos, tanto fisiológicos como a niveles interiores, aún si nosotros analizamos cada uno de los miembros que tiene nuestro sistema desde el cerebro, cómo se conecta con el corazón y el corazón cómo se conecta con el sistema nervioso y el sistema nervioso con todo el sistema sanguíneo, y aún desde esa perspectiva a todos los diferentes miembros que tenemos desde el corazón, pulmones, riñones, hígado, intestino delgado, hueso, vamos a ir descubriendo que somos verdaderamente algo hermosísimo. Y que tenemos que nosotros tomar conciencia de ello porque cada acción que hacemos afectan a esos miembros. La manera como vives son las tensiones que promueven internamente tus miembros. Porque internamente, por decirles un ejemplo, cuando nosotros comemos demasiado, el sistema nervioso tiene que trabajar más y también el estómago para enviar una serie de ácidos para ir haciendo la digestión. Y si nosotros no regularizamos, que eso es donde vienen los problemas a veces de los azúcares, porque si comemos más o menos, siempre el sistema manda más ácidos. ¿Y qué es lo que pasa? Los ácidos se quedan en el sistema. Y si no los dejieres, con otro tipo de comidas, se van quedando ahí. Y es lo que va matando muchas veces ciertas membranas internas o ciertas partículas interiores de que son miembros muy delicados, muy pequeños y que empiezan entonces a morir. Y esos son los cánceres. Empiezan a fallecer las células de cualquier órgano y que lo que pasa, se empieza a echar a perder. Y eso empieza a producir una serie de descomposiciones. Y Dios nos va a regalar que nosotros tenemos que estar cuidando lo que estamos adquiriendo por los diferentes sentidos para poder entonces ir usando cada vez más nuestros diferentes dones que tenemos, que son dones que no tiene la creación. Solamente el ser humano tiene estos dones. La libertad, la voluntad, la memoria son parte del alma y la razón. Tienes que usar estas cosas para poder entrar dentro de tu ser. Y dice San Agustín, la muerte no es el final. La verdadera vida está junto a Dios. Y por eso creo yo que nosotros debemos ir como disfrutando de esta perspectiva para entonces entrar en la metanoía, como se dice en el griego. Cómo podemos estar continuamente actualizando, diríamos en los términos cibernéticos, actualizando nuestro sistema. Porque nuestro sistema es como una computadora o como un iPhone que necesita continuamente ver cuánta memoria tienes. Y tienes que estar continuamente desfragmentando la memoria para poder tener tú siempre información nueva. ¿Qué pasa cuando no desfragmenta la memoria? Se llena. Y entonces igualmente nosotros en el ser interior tenemos un corazón y el corazón lo tienes que estar desfragmentando. Por deciros un ejemplo, aquellas personas que trabajan en la mecánica, nosotros cada 3 mil millas o cada 5 mil millas tenemos que cambiarle el aceite al carro. ¿Qué pasa cuando no se lo cambias? El mismo carro se va traduciendo el aceite, se va cambiando de color hasta volverse negro y entre más negro llega un momento de tener donde se vuelve lodo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando entra el sistema, las camisas empiezan a rasgarse o los pistones, el cigüeñal empieza a perder. Y cuando empiezas a perder presión en el sistema interior, ¿qué pasa? El carro se acaba. Entonces tienes que estar cuidando que cada 3 mil kilómetros o 5 mil tienes que cambiar de aceite. ¿Qué pasa cuando tú tienes las llantas cada por lo menos de 30 a 40 mil millas? Por muy buenas llantas que tengas, tienes que cambiárselas. Si no se las cambias, ¿qué pasa? Truenan y en ese trueno no sabes si truena hasta el viento. O tienes un accidente fatal o solamente un aviso. Aún nosotros tenemos igualmente, yo les diría, ustedes como cocineras, continuamente están ustedes cocinando, usan ustedes la misma cazuela para hacer, por decirles, están haciendo unos chilaquiles ahí y quieren hacer un guisado distinto, usan la misma cazuela como están. ¿Por qué no? Pues va a ir por donde mismo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros y ustedes como mujeres y hombres que son ahorita cocineros fabulosos? Es decir, cada comida tiene un sazón, cada comida tiene un estado que tienes que cuidar para que no pierda su consistencia y a la misma vez su, como decimos nosotros en italiano, que esté al dente. Porque cada comida tiene un exquisito sabor y tienes que saborearlo. Así como, otro ejemplo, los buenos catalizadores de vino no son aquellos que se toman así. Las cervezas o el vino, no, son aquellos que saborean y le dan la vuelta y le dan la, y le dan la saborean y saborean y que aquellos que saben de vinos, en lugar de tomárselo lo tiran. Porque el primero no es el, el bueno es el segundo. ¿Sí? Y se dice que el vino entre más añejo, ¿qué? ¿Por qué creen que ustedes el hombre entre más mayor sea, tiene más consistencia de buscar más la vida? Porque si le pregunta ahorita al joven que se quiere morir, yo me quiero morir ahorita. Y ahorita anda en los carros queriendo quemar llanta y volando. Pregúntele a un señor de 60 años, dice, no, todavía yo me quiero quedar aquí. Yo todavía me quiero quedar aquí, ¿por qué? Porque entiende cada vez más en esta perspectiva que el proceso de conversión, dice, la definición de conversión es un, es un término con origen en latín, conversio, que hace referencia a la acción y efecto de convertir o convertirse, hacer que una persona o una cosa se transforme en algo distinto de lo que es en primer lugar. Les hago un ejemplo. Ustedes cuando están haciendo una cajeta, es decir, tenemos la leche, y dice la mujer, yo quiero hacer cajeta, y lo primero que tienes que hacer es buscar un buen caso. Y antes de que empieces a darle una limpiada al caso con aceite, con este, con limón y carbonato, y lo dejas que se seque solo. Y una vez que ya está seco, lo tomas y lo pones en una temperatura. Y desde que pones tú el caso, enciendes el fogón, le pones la leche, necesitas que estarle moviendo. ¿Por qué? Porque si no le mueves, se pega. Y si se pega, se quema. Y si se quema, se corta. Entonces tienes que estar continuamente moviéndole, moviéndole, y moviéndole, y moviéndole, y tienes que saber en qué momento tiene los sabores y los colores, que ya desde hecho, desde el olor, dice, ya empezó a tomar sabor. Y empiezas a ver que la leche empieza a cambiar, y ya empieza el momento donde le tienes que cambiar, ¿qué cosa? Le tienes que poner el azúcar, y si la vas a hacer con rompope, o si la vas a hacer con vino, o si la vas a hacer, de la que la vayas a hacer, tienes que saber en qué momento le tienes que poner los ingredientes, para que cambie la leche a cajeta, o a chongos. Por decirles un ejemplo, no es lo mismo hacer cajeta que chongos. O chongos requieren más azúcar, y requieren también de otro tipo de ingredientes. Y entonces, yo les digo a veces a las personas, la vida espiritual es como cuando estás haciendo un atole. Es decir, no tienes que dejar de mover, ¿por qué? Porque en el momento de que dejas de mover, se quema. Tienes que entender que al atole no le debes de meter el dedo, porque si le metes el dedo, ¿qué pasa? Se corta. Es análogamente, igualmente, la vida espiritual. La vida espiritual requiere que nosotros, dice, estemos continuamente, como dice San Agustín, ¿cómo poder descubrir la belleza que Dios nos regala dentro de nosotros, que ya somos antiguos y a la misma vez, somos nuevos? Cada día es nuevo para mí, aunque ya soy una persona que tiene años, y entre más años tengo, tengo más capacidad para entender que lo nuevo es una gracia, y lo antiguo es cada vez mejor. Por eso, nuestro Padre Celestial lo presenta siempre como una gente anciana. ¿Por qué? Porque es el que sabe, el que sabe. Y a Jesús lo presenta como el joven que viene a hacer toda la conversión de lo que estaba en un momento determinado, perfecto, y se hizo imperfecto por la libertad y la voluntad del hombre, y eso es lo que Dios viene a sanar internamente. ¿Qué es lo que va a pasar cuando Cristo toma la condición humana fíjense lo que pasa en el capítulo primero de Lucas 26, 38? El arcángel Gabriel se le presenta a María y le pide su libertad. Dios te ha escogido para que tú seas la madre de mi Señor. ¿Quieres hacerlo tú? ¿Quieres tú ser parte de este proyecto de salvación? Y María se pone a meditar. Y dice una frase muy hermosa que es una purificación de los sentidos aquí y de la sexualidad. Dice, ¿cómo va a ser esto? Dice, porque no tengo esposo. Estoy comprometida, pero no conozco varón. Y yo sé que si vamos a hacer estas cosas se requiere lo físico y lo genital. Dice, esto que vas a concebir va a ser mucho más allá. Es obra de Dios. Dice ella, entonces, aquí estoy. He aquí la esclava del Señor según tu palabra. María asume inteligentemente, ve al ángel, lo escucha, medita dentro de su corazón, pasa su razón, hace la concepción intelectual, ¿cómo va a ser esto? Y baja el alma. Entonces, si va a ser por obra del amor, aquí estoy, mi libertad, mi voluntad y está mi cuerpo. Y como este cuerpo es santo, es decir, es puro, aquí está para que tú lo tomes y hagas la nueva pureza que quieres tú tener, el Hijo de Dios. Entonces, Dios toma el vientre de María para promover la existencia de su Hijo. La mujer ofrece el ser y Dios desde el ser transforma el nuevo ser que nos va a salvar. María va a ser entonces para nosotros el prototipo de ir descubriendo a mayor profundidad lo que dice el mismo San Agustín. Tarde te amé, oh belleza siempre antigua, siempre nueva, tarde te amé. Nos hiciste para ti Señor y mi alma no descansará hasta que regrese a ti. ¿Qué es? ¿Qué es lo que debemos nosotros ir profundizando en el desarrollo de nuestra vida? Es lo que decimos cuando recibimos el miércoles santo la ceniza. ¿Y saben qué es lo que es la ceniza? La ceniza es las palmas que nosotros tuvimos en el momento que reconocimos que Cristo es el Señor de el universo el día de ramos las consagramos y un año después las usamos para quemarlas y esas son las que se usan para recordarnos recuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás pero hoy estamos diciendo otra cosa más hermosa conviértete y cree en el Evangelio ¿de quién estamos hablando? conviértete y cree en Jesucristo Cristo es el centro que te lleva al Padre que baja la humanidad que tiene relación con los demás hace suya la historia y se centra en su ser la cruz que nosotros les ponemos en la frente es la relación de las cinco dimensiones que les acabo de explicar Cristo viene de el cielo a la tierra para salvar a los hombres y hacer suya la historia de la salvación desde su ser y entonces desde la presencia de Cristo van a ayudarnos a ir descubriendo como regresar al Padre y San Agustín es un ejemplo hermosísimo si alguno se siente que en momentos determinados en adecuado por lo que ha vivido yo te invitaría que no te exijas demasiado al contrario ser tú compasivo contigo mismo porque a veces nosotros somos más tiranos nosotros mismos que Dios y condenamos más fácilmente nosotros a los demás más que Dios y dice Jesús una frase hermosísima que me gusta dice cualquier pecado que hayas cometido mi misericordia es más grande que eso pero que hacemos nosotros cuando alguien peca me la hiciste me la pagas y dice Dios no y hace aquí donde viene para nosotros como cambiar entonces aquellas cosas que decían en el antiguo testamente ojo por ojo que Jesús va a decir si alguna persona te ofende dice no solamente perdónalo sino ora por él ¿cómo? si si tú quieres verdaderamente cambiar tu inteligencia cambiar tus conceptos tus ideas Cristo nos va a decir una cosa en Moisés Dios nos regaló primero un highway si y en Cristo nos regala un freeway una autopista y no solamente nos regala una autopista nos regala un carpool y nos dice que en un carpool necesita ir siempre la presencia de dos y por eso él resume en dos mandamientos todo el highway el freeway y nos dice que nosotros debemos estar siempre meditando la relación con el padre en la relación contigo y en los demás para que donde quieras que estés estás haciendo lo que tienes que hacer amar y entonces en ese amor vayas construyendo reestructurando tu memoria tu pasado y en ese pasado puedas entender lo que dice conversión es una categoría central en la Biblia es en cuanto tal significa primordialmente salvación convertirse en este sentido significa volverse con una nueva actitud a Dios al hombre y al mundo por eso dice San Agustín Señor me hiciste para ti mi alma no descansará hasta que regrese a ti cuando David déjenles de un ejemplo como purifica David la pureza de su intención y en especial su sexualidad en el Salmo 50 y 51 cuando Natán llega con David y le dice lo que acaba de hacer con la esposa de Urias y le acaba de decir tú tienes muchas bendiciones y te has pasado la línea y dice y la persona que tomaste y la acción que tuviste con Urias Dios no te lo deja pasar y entonces él empieza a reflexionar y cuando se da cuenta el pecado capital que hace hace esta frase dice Señor se postran ante Dios y le dice Señor te pido una cosa yo sé que mis pecados son tan malos tan rojos como la sangre y te pido que queden blancos como la nieve dice no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de la salvación no me alejes lejos de ti no me quites de tu presencia y eso es lo que creo yo que nosotros debemos ir descubriendo como regresó David al Padre se anonadó se rindió y reconoció quien era un hombre de carne y hueso que en momentos determinados le hace más caso a las pasiones a los deseos o a las mismas concupiscencias que lo que él recibe de Dios y aquí es donde viene para nosotros si alguno de ustedes tiene problema con la sexualidad o tiene situaciones de pornografía o situaciones que se les hace fácil eso yo les diría ahí es un ejemplo hermoso que ustedes tienen que empezar a estudiar esos salvos para poder decir como puedo integrar como puedo ver a la persona que tengo enfrente como la ve Dios como la ve Dios hermosamente ejemplo fíjense lo que hace Jesús con la samaritana con la samaritana en concreto vamos hablando del capítulo 4 después vamos a hablar de María Magdalena como les ayuda a estas dos mujeres una primero la samaritana que ya tiene varias personas en su experiencia en su experiencia de su vida y con el que está viviendo todavía como dice todavía como que me faltan más se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob y le dice Jesús dame de beber y le dice y tú desde cuando acá los judíos nos piden de beber a nosotros los samaritanos entre nosotros y ustedes hay una diferencia muy grande y hay una distancia y dice Jesús si tú supieras quién te pide de beber tú le pedirías a él de beber dice pues si no tienes con qué sacar el agua dice este pozo nos lo regaló nuestro padre dice si este padre tiene otro padre y ese es mi padre si tú supieras quién está hablando contigo tú le pedirías de beber a él dice señor dame de beber y hay una frase que cambia todo el escenario dice estamos esperando al Cristo y dice Jesús es el que habla contigo y en ese momento ella dice señor y dice pero sabes una cosa no quiero hablar solo quiero que me hable quiero que traigas a tu esposo y dice no tengo ni uno empieza a clarificarse empieza a reconocer dice y dice Jesús y dices bien ya lleva cinco y con el que tienes nuestro esposo dice ¿de dónde me conoces? es lo que Jesús le va a decir al mismo Natanael antes de que tú me vieras yo te vi dice ¿y de dónde me viste señor? dice te vi cuando estabas haciendo oración debajo de la higera casimoro cuando estabas debajo del casimoro es lo que va a pasar Jesús Jesús lee el alma y es la diferencia aquí que anteriormente las personas no la leían Cristo lee el alma de la persona y desde ahí entonces empieza a experimentar cosas hermosísimas cuando ella empieza a entender que hay una sanación interior ella entonces empieza a purificarse y la primera cosa que entiende es que Cristo no la condena que le ayuda a entrar dentro a tocar su persona cuando toca su historia empieza a entender que Jesús toca la inteligencia y en lugar de minimizarla la centra y le dice eres honesta y en esa honestidad yo te invitaría que sigas caminando y por eso entonces ella cuando termina la relación con Jesús invita a la comunidad y le dice vengan a ver aquel que me ha leído el alma y me ha purificado mi historia y no me ha condenado vengan a ver no será este el Cristo y entonces Jesús se queda con los samaritanos varios días que es lo que pasa con María Magdalena Jesús está caminando y de repente los doctores de la ley y aquellas personas más ancianas se encuentran a esta mujer que está en una situación compleja que va a ir descubriendo María Magdalena una situación que a nosotros creo yo nos debe de orientar en este desarrollo de la vida Cristo le va a decir a la humanidad en esta experiencia aquella persona que tiene más años tiene más razones para poder reconocer a Dios y reconocer a la humanidad cuando Jesús se encuentra con aquellos hombres que quieren que la pedren a María Magdalena porque eso es lo que dice la historia de acuerdo a Moisés y dice Jesús vengo a perfeccionar la historia de la salvación no es la manera como Dios les dijo es la manera de cómo ustedes la han aplicado pero desde el principio mi padre quiere la salvación no la condenación por eso lo liberó a ustedes de Egipto pero ustedes no se han dado cuenta y entonces Jesús lo que hace entonces se agacha y siguen y dice Jesús entonces al levantarse dice aquel que se sienta o que esté libre de pecado que le tiene la primera piedra ¿y con quién empezaron? la gente mayor es la que más reconoce su propia miseria y por eso no salen de la iglesia no sabemos por qué si usted le pregunta ahorita a un joven que se quiere a la iglesia y dice ¿a qué voy? me aburre y no también algarga la vista y ahorita le preguntan a una persona después de 60 años 70 se la pasa en la iglesia y si ahorita le preguntas ¿por qué vas a la iglesia? dice él una frase importante dice porque ya entendí que la esencia de mi vida es Dios y entre más cerca esté de él más y más estoy más en paz y se la pasan a la mañana de una misa y llegan con la siguiente y la otra y la otra y la otra ¿por qué? porque se dan cuenta que a donde van es un camino que tienen que purificar lo que habían hecho y el anciano es el que te da testimonio al final de la vida por eso cuando Jesucristo lo van a presentar al templo quien reconoce a Cristo quien fue un hombre mayor y una mujer anciana que era Ana que después de 7 años de estar casada se la pasa casi 70 años en la iglesia y reconoce a Jesús como lo reconoce también ¿quién fue el que lo reconoció? Simeón y fíjense lo que dice Simeón una frase bellísima dice Señor ahora sí ya me siento purificado ahora sí puedes dejar a tu ser a tu siervo y ser en paz porque mi ser ha visto a tu salvador ¿sí? el anciano es el que te da una mayor consistencia de la existencia de Dios por eso ahorita los jóvenes dicen que ni existe o si es que todos les damos déjenme darle para ver si no existe donde nosotros íbamos mucho a misa porque teníamos nosotros anteriormente comíamos poco y lo poco lo jugosábamos y no tirábamos nada no tirábamos nada y las cosas que ya quedaban de desechos a dónde se las llevábamos fíjense lo que pasaba con las cosas de desecho se las llevábamos a los puercos o a los animales esas cosas se transformaban en una carnita nueva para hacer después unos buenos frijoles o unas buenas carnitas hasta esas cosas se transformaban en cosas de vida porque no desperdiciábamos nada actualmente en este mundo se está desperdiciando continuamente la vida de mucha gente y vemos cantidades de personas hambrientas porque nosotros vivimos en la ley todavía muchos de nosotros Jesús dice si ve vive en la ley pero no del cuerpo vive en la ley del alma dice debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío nosotros estamos llenos de cosas fíjense lo que hace Jesús con la samaritana cuando les dice a los doctores de la ley aquel que esté libre de pecado que tiene la primera piedra dejaron todas las piedras desde el mayor hasta el menor y se fueron y Jesús se encuentra con María Magdalena y le dice mujer quien te condena se levanta y dice señor en mi historia ya entendí que nadie ya me reconcilié conmigo y ya entendí que mi sexualidad la estaba enfocando mal y dice Jesús si ya entendiste eso camina hacia adelante yo de aquí en adelante tampoco te condeno y no te condenes ya no vuelvas a ser lo que hacías ve a los demás como don no como objeto de tu pasión y eso es lo que está pasando ahorita mucho con los jóvenes que estamos nosotros haciendo los objetos de pasiones y de deseos carnales de concupiscencias ahorita jóvenes que no saben ni con quien están en las noches ni el siguiente día ni el próximo ¿por qué? porque no se dan cuenta donde están Jesús lo que hace con estas mujeres es situarnos situate donde estás si estás con Dios Dios lo que quiere de ti es que te reestructures y que sales que no te quedes destruida al contrario libre para mal y sales continuamente en tu proceso te llenes de mí por eso María Magdalena en ese momento se transforma en discípula de Jesús al igual que la samaritana porque cuando descubrieron que Cristo sana el alma sana el corazón purifica la memoria y a la misma vez ayuda con la ciencia con el entendimiento y sobre todo con la sabiduría les da nuevos conocimientos en su razón bajan al corazón en sus sentimientos y unifican sus pasiones y sus deseos y entonces en sus sentidos clarifican todo decir donde están las cosas objetivas de mi ser no están solamente los sentidos sino están en el alma yo les digo a veces a la señora no le pidan al señor el cheque ya lo tienen pídanle continuamente su libertad es decir que les ayude a estar cada vez más presentes en donde van no que la estén controlando como ahorita hacen donde andas y le ponen hasta un GPS para donde andas no, no, no no que lo dejen ser y que seas tú pero que donde quieras que tú estés estés tú con él y tú con ella y verás las conexiones que hay por eso nuestro Dios dice a donde tú te quieras ir ahí estoy yo y es por eso que creo yo que Dios nos va regalando en este tiempo de cuaresma este proceso de conversión dice la conversión es una experiencia continua del amor tenitario en la persona la conversión en el cristiano es el camino es el cambio del corazón de piedra a un corazón de carne y les decía yo anteriormente el ejemplo de Santa Margarita María de la Cop que primero Cristo se aparece y abre el corazón en San Faustina fíjense lo que hace no le presenta el corazón en San Faustina dos siglos después en 1912 13 17 Jesús se le aparece abierto el corazón y con dos rayos y dice es mi misericordia la que salva y en Conchita Cabrera de Armida se va a presentar en el puro corazón y ella le va a decir porque tu corazón y donde está tu cuerpo dice porque mi cuerpo ya está santificado y necesita el hombre entender que fue por amor como yo redimía el mundo es lo que hace San Faustina es lo que dijo Santa Margarita María de la Cop Cristo va haciendo la historia de la salvación suya donde apareció Santa Margarita María de la Cop en un momento crucial donde la iglesia estaba viviendo situaciones difíciles en esa en ese proceso que inició desde 1200 cuando aparece Francisco y así es que viene una conversión de la iglesia de cuidar a los pobres a los más necesitados a los hambrientos y es por eso que Juan que el mismo Francisco le va y platica con el Papa y le dice Dios Jesús Jesús quiere que te abajes a los más pobres que dejes el trono y te abajes abajo que está pasando la iglesia en ese tiempo del 1600 viene lo que es Plutero en la división de la iglesia y donde el mismo Dios le dice no yo soy uno con ustedes y por eso Lutero al final de su vida le pregunta a su madre dime cuál es la verdadera religión dice la verdadera religión es la cristiana la mía es solamente un espacio distinto pero la de Jesús hay una sola es esa y allí es donde se convierte Lutero donde él entendió que hay que corregirnos pero no la manera como la hizo allí es donde estuvo su purificación y él se regresa a la iglesia y nos dice que hay una y esa fue la que construyó Jesucristo y que en esa iglesia que construyó está construida de personas humanas como nosotros que van en el proceso transformativo y divinizador y que están en ese cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne ¿por qué creen que la madre Teresa de Calcuta será yo creo para mi punto de vista la mujer que va a ser voz y a la misma vez una profeta siempre porque tocó lo más voluble del ser a nadie a nadie creo yo le gusta andar limpiando a un enfermo a un leproso si a veces a nosotros no nos gusta que nos limpie sin embargo la madre Teresa de Calcuta nos ayuda a nosotros entender que así como Jesucristo liberó a los 10 leprosos así como liberó también a los endemoniados así como sanó a la mujer que tenía sus problemas de cáncer en la matriz así como liberó a la hija de Jairo resucitándola así como le dio la vida a la mujer viuda y así como resucitó a Lázaro así nos resucitamos nosotros pero necesitamos nosotros que descubrir cuáles son las necesidades que tenemos para poder entonces descubrir que lo que tienes te enfermo pero que decimos nosotros yo no tengo nada fíjense lo que pasa a los latinos si tú que tan seguido ustedes van a doctor muy poquito y si no voy a ir no voy a hacer que yo tenga esta enfermedad mejor no voy yo te diría toma las cosas con calma y con serenidad porque después de ciertas edades necesitas que checarte ciertos ciertos miembros que si no te lo checas eso si te van a pegar cáncer por naturaleza porque se están desgastando tus sistemas y los cánceres muchas veces muchas veces vienen ¿saben por qué? de tanta tensión y presión que hay ahorita en este momento hay mucha presión y mucha radiación y muchas contaminaciones en el sistema que tienes que estar checando como te están afectando y tienes que ver con sencillez con humildad y con transparencia que tanto me afecta a mi ahorita nosotros andamos todos nerviosos por el virus de la corona ¿verdad? yo les diría no nos ponemos a pensar que en este tiempo el año pasado se murieron más de 40 mil personas en todo Estados Unidos por la gripe y ahorita apenas llevamos 15 y andamos todos asustados queriendo cerrar todo el mundo cuando muchas veces hay otras enfermedades que están muriendo cantidades de gentes no nos ponemos a pensar nosotros como les dijera cuántas personas no tienen que purificar en este momento el aborto cuántos abortos mueren dicen que en un día en Estados Unidos ha llegado las cifras de lo que murieron en la primera guerra mundial o en la segunda en menos de un mes cantidades de jóvenes y de niños que porque nosotros no podemos educar bien nuestra sexualidad se están falleciendo Dios nos está pidiendo continuamente fíjate lo que vas viviendo ¿por qué? porque tarde o temprano lo vas a purificar tarde o temprano porque nada va a entrar a Dios que no esté puro y donde viene para nosotros esta grande bendición y esta es la primera conclusión de todo fíjense lo que pasa cuando Jesús llega y nos lo va a decir en el capítulo 17 de San Juan 1 a 9 cuando está con Pedro Santiago y Juan que viene a la transfiguración Jesús es confirmado con el Padre y le dice tú eres mi hijo amado y está Jesús platicando con Elías y con Moisés está siendo suya la historia y los discípulos están viendo están escuchando y están saboreando las cosas pero no a la misma vez en la dimensión de Jesús porque Cristo se transfigura en el ser divino que es y después de que platica con ellos dos y el Padre habla por medio de la nube baja Jesús otra vez a la realidad y que hace Pedro estando en ese pleno momento quiere interrumpir a Jesús y el Padre lo interrumpe a él y le dice a Pedro en lugar de que le diga a Jesús a Pedro hagamos tres chozas aquí el Padre le dice escúchame lo que te estoy diciendo ve a mi hijo y escucha lo que te dice al final y dime lo que te va a decir porque esa es la clave para tu salvación Jesús termina hablando con el Padre baja y Jesús dice de aquí en adelante quiero decirles una cosa yo seré una persona que los doctores de la ley y los maestros de la sagrada escritura del proceso transformativo y divinizador que vienen haciendo en la historia ellos son los que me van a condenar y dice voy a morir pero les voy a decir esta noticia a los tres días voy a resucitar esa es la clave pero que hace Pedro mejor quedémonos aquí Señor y dice Jesús no es que no te tienes que quedar aquí tienes que quedarte allá Pedro lo que no entendió que el quiere seguir controlando sabe cual es uno de los pecados capitales que tenemos nosotros que queremos controlar la gracia este si este no esto como estás haciendo los frijoles este frijol me gusta este si este no una madre de familia cuando tiene los frijoles nomás le quita todas las cositas como la tierrita y las hojitas y lo demás todos los demás llega al olla y todo lo aprovecha nosotros no nos volvemos una diospitis como decimos en Estados Unidos este si este no este si este no no Dios agarra todo por parejo todos son mis hijos y a todos se los dan por igual por eso dice Dios a todos les dejo a ustedes que salga lo bueno aun aquellos que no son tan buenos el sol nace para todos y hace llover para tantos santos como pecadores y cuando Jesús dice y yo vengo a decirles una cosa que vengo a llamar a aquellos que más necesitan la medicina y esa es la primera conclusión que tanta medicina necesitas tú de que está necesitada tu alma que tan seguido le lavas el corazón a tu esposo o a tus hijos que tan seguido es decir les dices perdóname perdóname te necesito cuanto hace que no le pides perdón a tu esposo o tú a tu esposa de que padre de que de que crees que necesitas que pedirle perdón de que a veces no llegas bien a comer que traes un genio quien sabe por qué que no duermes bien que duermes en tu casa en tu cama y no parece que no estás ahí en la cama que estás brinque brinque ni duermes tú ni dejas dormir empezando desde esos pequeños de pez a otros grandes muchos más grandes aquí es donde nosotros nos debemos poner a pensar de que necesitaría yo que gracia necesito en este momento que don que talento que virtud necesito yo en este momento cuando uno anda de novio el perdón no se le cae de la boca perdóname mamacita que llegue tarde perdón le acomoda la silla le abre la puerta ya se casa un es súbete si no quédate si donde donde se perdió la esencia de aquella presencia del amor incondicional que teníamos en que nos sentimos seguros de lo que tenemos y no nos damos cuenta que esa persona es también tan humana como tú en un momento determinado también te dice lo mismo que tú le dices a él o a ella Jesús nos va a regalar la bendición y nos dice como le dicen a los pariseos que es más fácil decirle a este muchacho que tome su camilla vaya a su casa o aún que es más fácil decirle a él que le perdono los pecados o que se levante que se vaya que sería más fácil decirle a tu viejo sabes que te menté la madre ayer y te la recalqué porque andaba con una tensión que no me aguantaba y ya me hacías esto y me hacías otro y otro y otro y tenía que decirte que ya ya estoy cansado y para decirte que estoy cansada pues te menté la madre la pregunta es ¿por qué no me metaste al papá? ¿por qué no nos metamos al papá? porque el papá vale menos en la costura de nosotros miéntale la madre a alguien no hombre se pone un río miéntale al papá y dice y ahora échale otro dile otra vez en cambio miéntale la madre y dice no, no, no madre la respetas y si no te contesta antes ahí si te contesta y ahí es donde nosotros debemos de preguntarnos dice la cristianización es la conversión al cristianismo a lo largo de la historia este proceso se ha llevado a cabo de distintas maneras tanto pacíficas como violentas el retiro de iniciación cristiana nos va da un proceso continuo dice no ames a Dios por la recompensa sea él tu única recompensa dice San Agustín y agrega acuérdate del necesitado pues también tú lo eres acuérdate del pobre pues también tú lo eres por mucho que nades en riquezas estás vestido con trapos de carne ¿cuántos de nosotros sacrificamos al esposo por un pedazo de gala o al revés ustedes como madres por ponerles un aparato a sus hijos más necesitarán sus hijos un aparato nuevo cada tres meses la pregunta hasta cuándo nosotros vamos a tener es decir hasta aquí toda esta revolución que nos está continuamente maltratando más y más y esclavizando más y más nuestros hijos cada vez más saben menos más difíciles para vivir dice hay tres formas de conversión una persona que se convierte en cristiana y que antes no era cristiana y lo vemos nosotros en San Pablo ese hombre que todavía no era cristiano cuando se encuentra con Jesús Jesús se le presenta de frente y alguien cambia otro dice un cristiano que se mueve de una confesión cristiana a otra podemos ver también la experiencia de Nicodemo la experiencia en capítulo 3 de San Juan cuando Jesús está hablando con Nicodemo le dice es necesario que nazcas de nuevo dice acaso tengo que entrar otra vez al vientre de materno a mi madre dice Jesús come on come on my friend tienes tú tú eres el doctor de la ley del antiguo testamento y me estás hablando que no sabes cómo transformarte dice los verdaderas adoradores dice Jesús tienes que entender que el nuevo modo la manera la nueva manera de vivir tiene que ser que tú tienes que morir a ti mismo y qué significa morir a ti mismo conócete no te ignores para que sepas que vas a ofrecerte y que le vas a ofrecer al otro porque entre más se conoce más que más se ama es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo conócete para que mueras a ti mismo y puedas decir esto voy a ofrecer por amor para complacer al padre y desde allí entonces crece dice el tercero dice un desarrollo espiritual particular a veces llamado la segunda conversión o la conversión del bautizado y aquí es donde creo yo que viene para nosotros en esta primera conclusión cómo podemos nosotros actualizar nuestra vida con Dios yo les agrego esta segunda en esta segunda conclusión es esta qué tan seguido oran no por sus necesidades de ustedes las necesidades de los demás qué tan seguido tienen a los demás en frente y en especial los que los persiguen los que les hacen la vida imposible dice Jesús las verdaderas oraciones son aquellas personas que rezan por aquellos que los persiguen porque mi padre sabe lo que necesitas no reces por ti reza por aquel que necesita de ti y es el que te persigue quién es el que te persigue muchos de nosotros ahorita yo creo que pedimos por los documentos migratorios no y ahorita nos trae este cuate marcando el paso a muchos hay que pedir por él pero decimos ¿para qué pedimos? hay que pedir para que Dios escuche nuestras oraciones y cambia el corazón y nos pueda también ayudar nosotros como le ayudó a él él tampoco es de aquí él no nació aquí todos somos migrantes los verdaderamente originales de esta nación son gente como la nuestra con colores muy distintos a los que vemos actuales con rasgos totalmente distintos ¿si? todos somos migrantes pero a veces nosotros sentimos el poder de decir este sí y este no a este le doy más y a este le doy menos en Dios dice a todos les doy por igual a cada uno le doy mi gracia y por eso cuando San Pablo encuentra esa problemática en su vida y le dice señor quítame este aguijón dice no te lo quito porque si te lo quito te me vas al contrario que te baste mi gracia es decir te basta mi hijo para que aprendas de él que tan seguido ustedes leen la pasión de nuestro señor algunos de ustedes ya la están viviendo continuamente pero a veces nos da miedo los temas de soledad de angustia de desesperación nosotros los estamos cocinando continuamente y los necesitamos que profundizarlos ¿saben que es lo que significa oración soledad en Jesús? es lo que vivió 40 días soledad significa diálogo comunión relación encuentro eso es lo que en el libro de la soledad que escribí eso es como poder nosotros entender esa palabra que dice Jesús elí elí le vas ser a mí Dios mío Dios mío porque me has abandonado y va a decir el padre aquí estoy a tu lado pero ya no me ves ni con los sentidos ni con los sentimientos ni con la razón me estás descubriendo en el espíritu estás tú dentro de mí ya no estás fuera estás dentro de mí y es lo que necesitamos que entender como entender la desolación o los complejos que tenemos a veces en nuestra vida lo tenemos que dialogar y entre más los dialogamos más fácil se nos hace caminar dice para nombrar a la práctica que consiste en que una persona adopte como propia las creencias y las rituales de la comunidad de los creyentes a la que se suma cuando Cristo está en la cruz nos va a decir yo soy la esencia de ustedes y si ustedes no quieren morir no van a vivir yo les digo una cosa a ustedes como mujeres y como esposos también les hacía ahorita una analogía de lo que es la comida fíjense lo que pasa cuando llega un hijo cuando llega un hijo la madre muere más cuando no tiene hijos se preocupa solamente por su viejo y su señor por su señora y los dos se hacen uno donde quiera viene el primer hijo y dice el chiquillo mamá yo estoy en medio de los dos y se meten los dos y aunque ustedes a veces quieren darse un beso dicen mamá que y le da el celo al chiquillo o a la niña y el ratito a veces la abraza o lo abraza la mujer por naturaleza tiende al papá y el hijo por naturaleza tiende a la mamá y si no es un papá ordenado sereno va a tener que empezar celos con el niño y le va a meter unos mondones de esos sabrosos y la madre igual porque por naturaleza nosotros como personas tendemos a la madre como hijos y la hija al papá es naturaleza de nuestro proceso y si no sabemos controlar eso muchos de nosotros hemos sufrido muchas cosas si y viene el segundo menos todavía si ya antes nomás te quería nomás tocar ahorita nomás te digo como estas y llega el tercero todavía peor y el cuarto y el quinto y así porque cada día que llegue uno el esposo tiene que trabajar más y la señora también desde lo que es hacer de comer lavar planchar arreglar las cosas llevarlos a la escuela traerlos ir y venir y todavía dice el señor oye yo quiero mi chocolate en la noche y el pastel dice la señora no hay ni picón ni chocolate estoy hasta aquí estoy harta de llevar a estos y traerlos y si no sabes entender eso te metes en cada bronca tú como esposo que no sabes entender a la señora cómo anda o tú como esposo a tu esposo yo les invitaría que se enseñen a trabajar en especial las personas que tienen de 40 en adelante enseñen a decirles a los hijos aquí se quedan los cuatro yo voy con su viejo con su papá una media tarde váyanse a bailar de vez en cuando váyanse a cenar váyanse al cine si quieran para ver una buena película formativa váyanse a caminar váyanse al parque llévense unos tacos paseados y verán que bueno saben hagan algo para que se renueven no le dejen todo al Espíritu Santo porque le dicen al señor dame señor y dice señor te doy y te doy y no respondes te mando un facebook un email un whatsapp un instagram y me ignoras te perdidas acá esto y aquello y es lo que nos va a regalar como asumirnos nosotros a la nueva información que nos está regalando nuestra madre la iglesia y que nos está diciendo después del Vaticano segundo en esa segunda conclusión nos va a decir a todos nosotros que todos somos importantes y todos tenemos un lugar en la iglesia que no solamente es para unos es para todos porque la iglesia es todo el cuerpo místico de Jesús tú eres importante como cuerpo místico tu persona tu oración donde quiera que estés afecta a la iglesia porque tú eres un representante de quien no se oye y yo les diría tómenla en serio voy a tratar de explicarles esta palabra como tercera conclusión nosotros necesitamos de experiencias dice experiencia así nos volvemos más realistas es un término déjame ver si aquí está dice la experiencia equivale la capacidad de percibir y verbalizar lo que realmente ocurre dentro de nosotros implica por lo mismo la habilidad para percibir más fielmente a la realidad externa aunque este tiene que pasar por los filtros mentales en especial patrones culturales normas experiencias pasadas o expectativas presentes en nosotros como conservamos la posibilidad de captarlas a la medida que nosotros verbalizamos las cosas ya yo sé que después de los 10 años de matrimonio a los 20 ya ahorita a ustedes les da flojera hablar pero yo les diría hagan el lenguaje no verbal déjense una notita llévense un chocolatito déjenle una flor arreglen la cama en lugar de su señora levanten las cosas y lávenlas y díganle señora vieja hoy yo lavo la ropa en lugar que tú no hagas de comer yo te voy a llevar afuera y si le dicen ustedes como señora tú me sacas fuera pero yo pago y verán sus viejos que le van a decir vámonos si ustedes ponen su parte y el otro su parte ustedes como mujeres siempre tienen dinero yo no sé cómo le hacen pero tienen de sobra que le quitan una cosa aquí que le ponen acá que le ponen esto que le ponen otro y de repente dice señor ¿y de dónde sacaste esto? pues tú sabes y no necesitan que robarle la cartera no dice la experiencia dice así nos volvemos más realistas menos rígidos más capaces de soportar la ambigüedad y la frustración la apertura a la experiencia nos permite confiar más en lo que sentimos entonces brotan del propio centro personal la evaluación que hacemos de la realidad y las decisiones que tomamos respecto a ella ¿cómo estás ahorita Dios y te preguntar a ti como casado ¿cómo estás evaluando tu matrimonio? ¿estás feliz? o tú como soltero como viuda estás contento con tu proceso ¿qué te faltaría? dicen cuando nosotros vamos a dar un regalo compramos el regalo y no se lo llevamos así entonces tenemos que ¿qué? ¿pero por qué? ¿para qué la envuelve? para que sea sorpresa ¿para qué más? para que sea bonito ¿qué más? para que sea más elegante ¿para qué más? emoción de abrirlo ¿para qué más? les hago estas preguntas para que vean nosotros como cuando queremos hacer algo nos volvemos muy dinámicos yo les diría a ustedes si van a tener su intimidad ¿por qué no se? bañan bien y digan viejo ¿sabes qué? me bañé para ti ¿y verán su viejo? yo también me baño joder y hasta la boca me voy a lavar si desde esa perspectiva ustedes empiezan a ver ¿qué es lo que necesitan? desde una perspectiva sensible haz una experiencia profunda y dices pero ¿sabes qué? antes de hacer esto vamos a hacer oración vamos a hacer oración para que entonces entendamos lo que dice Tobías que cada experiencia es un producto del amor para que promueva más vida no más esclavitud entonces me trates como lo que te trae con lo cual tú yo soy para ti tú para mí una bendición no al revés ¿cómo crear ustedes la presencia de lo que es la cuarema de oración en su proceso de su vida? y para que entonces vuelvan a brotar desde el centro de su interior ¿cómo están evaluando sus relaciones? ¿para qué? para que se hagan más vitales y mucho más reales dice Carl Royer uno de los grandes psicólogos dice la apertura a la experiencia constituye uno de los rasgos que acompañan el proceso de convertirse en persona a medida que avanzamos en este proceso aumente nosotros la habilidad para abrirnos a la experiencia entre más te descubras complemento más feliz serás y dice San Juan si tú amas a aquel que ves podrás decirle a Dios a ti te amo Señor que no te veo ¿qué podemos hacer? voy a terminar con eso dice para el cristianismo la conversión supone el paso de la incredulidad a la fe de una vida de pecado a la vida de la gracia de una concepción materialista a una actitud espiritualista de la duda y la desesperación a la confianza y esperanza de una vida desorganizada a una vida dirigida en un sentido espiritual en el mundo cristiano conversión significa frecuentemente el ingreso en el seno de la iglesia de quien vivió fuera de ella y también el paso de un cristiano de una comunión a otra de tradición y de doctrina radicalmente opuestas entre más hermanos nosotros conocemos nuestra iglesia conocemos la liturgia la van a saborear más yo les voy a invitar simplemente lo que resta ahorita de este tiempo cuando vayan a misa lean las escrituras santas para que vean la diferencia lleguen a tiempo lleguen por lo menos unos 15 minutos y buscan su lugar a ver donde me puedo acomodar mejor para ver todo el escenario no lleguen corriendo yo les diría bañense bien antes de que vayan y vayan a entender una cosa van a ir a ver a Dios llévense eso en la mente no van a cumplir nada no van a ir a ver a Dios porque cada celebración esa es la bendición nosotros como sacerdotes representamos a Jesús y nosotros nos encontramos con Jesús nosotros mismos también porque cada misa es distinta nunca es igual y si nosotros empezamos a entender que la liturgia la vamos haciendo actual van a disfrutar cada vez que van a misa y se les va a hacer agua el tiempo de otra manera se van a estar durmiendo y van a decir otra vez y este y otra y Dios mira como este chiquillo como este el otro yo les diría no se queden por fuera vayan a ver a quien vayan a ver yo les digo a veces a las muchachitas que van que traen sus minifaldas mira hija quítate la minifalda o acomodatela porque eso que estés aquí estoy mira mírame como voy como vengo relájate ya no estés llamando tanta la atención hombre o llévate un buen vestido que estés a gusto para no estés llamando la atención o levántate todo para ver que acabo de todas maneras que vamos a ver que no hemos visto así es que a que te maltratas y no estés interrumpiendo la asamblea como diciendo que tú estás ahí ya sabemos que estás ahí ¿por qué? porque de otra manera también si no entendemos que yo digo a veces cuando vamos a hacer unos bailes en lugar de irnos a gusto o no llevamos unos unos vestidos hasta con cola y no podemos ni bailar porque traemos la cola aquí esto como es contradictorio esto vas a la iglesia y te quitas todo y vas al baile y te llenas todo de ganas a mí me encanta ver por decirles a la gente áfrico americana que desde que llega unos muños hermosísimos unos colores de ello el vestuario dices tú que belleza son morenas y te ponen unos colores rojos verdes amarillos listo que bonito celeste en cambio nosotros llegamos todos llegamos y llegamos gritando y muérete y ya ya empezó la misa carnal anda y muérete y oye esto calm down y todavía para acabar todavía estamos regañando al niño y el chiquillo no está gritando y no me bajo y no me siento ¿dónde está la situación? nosotros no entendemos que estamos en la iglesia estamos en la casa y cuando alguien te corrige ¿qué llega? se entiende que no estás en tu casa que estás en la iglesia si solamente corrugiéramos eso nosotros en cuaresma felices mucha gente estuviera por decirlo yo a veces les digo a las personas miren yo lo que hago es ya ni escuchar a los niños solamente me centro en lo que estoy haciendo y ya el niño lo veo como canto porque hay niños como que hasta te remedan a ti como cura jesús dale la gracia de ser cura a este muchacho de señorita es lo que yo rezo por ellos digo si me pongo a platicar y me pongo a estar peleándome ni celebro no me dejo celebrar ni llevo a donde debo llegar yo quiero llevar a Jesús a ustedes y ustedes me tienen que llevar a Jesús y no llegamos ni ustedes ni yo entonces desde el inicio empezamos y hay que empezar como debemos de empezar si nosotros empezamos a entender que donde vamos es un lugar sagrado cambia todas todas las cosas por eso yo les invitaría díganles a sus hijos enseñen a sus hijos que su casa es sagrada denle responsabilidades entre más responsabilidades les den a sus hijos menos tensiones tendrán para andar en la pachanga y sus tensiones y sus cansanes y sus fatigas las van a a profundizar en su casa y van a amarlos más por eso los hijos no quieren la casa porque andan diario fuera diario fuera no quieren estar quietos al contrario nos esperan tiempos yo les digo ahorita a los jóvenes nos esperan tiempos dificilísimos pero tú los vas a vivir yo voy a vivirlos un poco así de colita pero tú los vas a vivir en su plenitud prepárate porque vienen tiempos difíciles yo les digo una cosa por decirles un ejemplo todas las problemáticas de las nuevas leyes que tenemos a niveles de todos los nuevos modificaciones de la sexualidad son terribles para nuestros hijos de confusiones grandes psicológicas emocionales prácticas aún culturales que van a modificar un montón de cosas que tenemos si esto le agregas la droga y si esto le agregas un montón de sustancias que están promoviéndose continuamente y con todos estos miedos que traemos ahorita dices tú era para que fuera al revés fíjense lo que pasaba en nuestros pueblos no llovía y que hacíamos íbamos con el señor del perdón de la misericordia y lo sacamos y en medio en media peregrinación empezaban las nubes y decía el padre regresenmelo porque viene el agua y en los tormentones que duraban días y lo decían los rancheros ay padre hay que sacarlo al revés para que deje de llover y dejaba de llover yo les dije ahorita en lugar de estar cerrando hay que decirle a la gente que se venga a hacer oración y que deje sus diferentes inseguridades para que rece es tiempo de oración no en lugar de cerrar iglesias o programas hay que abrir tiempos y espacios de comunión pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir en esta experiencia lo que nosotros estamos experimentando para que nos dé la paz y sobremanera nos mantenga en comunión los invito que le pidamos al Espíritu Santo en esta secuencia sus conocimientos y sus gracias y digamos juntos ven Espíritu Santo envía desde el cielo un rayo de tu luz ven padre de los pobres ven dador de los dones ven luz de los corazones consolador magnífico dulce huésped del alma suave alivio lava lo que está sucio riega lo que está seco sana lo que está enfermo doblega lo que está rígido calienta lo que está frío endereza lo que está desviado concede a tus hijos tus siete sagrados dones dales el premio de la virtud dales la perseverancia eterna y dales la salvación sin tu ayuda nada hay en el hombre nada que sea bueno padre tú que nos regalas hoy en esta experiencia de este tiempo de prepararnos a encontrarnos con tu hijo Jesús te damos gracias por este tiempo de cuaresma en este tiempo de meditación reflexión ayuno y sobre todo de generosidad enséñanos a descubrir las tentaciones que tenemos para que podamos identificar cada vez mejor nuestros retos y nuestras luchas que tu gracia que nos da continuamente la purificación de los sentidos del corazón y de la inteligencia nos ayudes a vivir desde la voluntad y desde sobre todo desde la libertad de nuestra relación cristiana te lo pedimos padre en tu hijo con la acción del Espíritu Santo y por manos de María y San José por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y que el Espíritu Santo cuente de todas purezas las comunique por una cruz el amor igual en su cuerpo su alma siempre purísima y la bendición de Dios todo por dos el Padre el Hijo y el Espíritu Santo desciéndose de ustedes y permanezca para siempre Concepción Cabrera de Armida rega por nosotros Santo Libio rega por nosotros ¿cómo están? bien muy bien gracias ¿otra vez cómo están? tanta pregunta no cómo están pero es para que se la crean tanta vez y además si esto me decido una pregunta para nosotros queremos más sacerdotes en nuestra comunidad en el mundo entero queremos más sacerdotes entonces ¿qué hace falta para que se forme un sacerdote? ¿qué es lo que hace falta? ¿a dónde van? al seminario y para estudiar en el seminario ¿qué se ocupa? entonces se nos pidió que de alguna manera colectáramos una cooperación ofreta como lo quieran llamar ustedes para la congregación de misioneros del Espíritu Santo que es de la que forma el Padre José Jesús Sánchez ellos tienen muchas comunidades aquí en Estados Unidos creo en España y en México también entonces esta colecta esta cooperación va a ser para la formación de sacerdotes o de seminaristas que van para sacerdocio y también para de alguna manera mantener porque ellos necesitan comida necesitan pagar servicios de luz y todo porque ellos la mayor parte de su tiempo se la dedican al estudio a la preparación para el bien de la iglesia entonces lo que le salga del corazón y ofrecer esa ofrenda también a Dios y también nos dijo el Padre que no se puede ir ningún libro con él porque ya no tiene espacio en su cajuela que está llena de bendiciones así es que se tienen que ir esos libros si se pueden llevar de dos o tres para que les regalen a sus amigos también se vale y también como no darle gracias a Dios y al Padre por su presencia aquí un fuerte aplauso al Señor que la gente lo da aquí con la gente con los temas de nosotros gracias Padre feliz de la bendiga y esperamos luego otra vez pronto si le caemos mal díganos Padre igual vamos a hacer otras alabanzas llenos de gozo esto nos llene de gozo ya nos fuimos con una enseñanza nos fuimos con gozo que más queremos ahora en esta cuarema para compartir con la familia si es que los invito otra vez a llevar todo esto a su familia que de ahí es donde parte su misión de la familia y nuestra misión mi misión también también queremos aprovechar como había dicho en la mañana nosotros somos el grupo de jóvenes de aquí de la comunidad de San Antonio y nos reunimos cada sábado a las 7pm esta noche vamos a estar aquí en el hall si tienen aceptamos de 18 para arriba hijos hijas hijas abuelos abuelos los seminarios los seminarios necesitan también de personas y necesitamos de los jóvenes aquí están las nuevas vocaciones aquí ya tenemos uno de sus hermanos en nuestra comunidad pero yo creo que también están los otros aquí y aquí también los conventos de las mojitas necesitan de quién de las mujeres no conozco no conozco mucho su esquema de ellos pero también las puertas están abiertas y tienen esa necesidad no ignoren al Señor no somos nosotros quienes le estamos haciendo la invitación sino es el Señor Jesucristo a través de nosotros si estás aquí por si estás aquí este día es por algo tal vez tu misión es de traernos a un joven o tal vez estás necesitada necesitado como pareja de del Señor entonces no le cierras la puerta con tu corazón ¿quién vive? y a su nombre y a su pueblo y a nuestra Madre María la honra gloria a Dios ahora sí vamos a despedir la voz está aquí la lluvia en el respiro la lluvia se levanta el sol la lluvia la lluvia de el y se nos está aquí la lluvia en el respiro más fuerte más fuerte más fuerte escucha de mi corazón me adora y mi corazón su sabe le te sacole No puedes sentir, 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 no puedes sentir ¡Muchas personas! Cristo, aquí está presente cada uno de nosotros. ¿Quieres el que vive? A este lado. ¿Quieres quien libera? ¿Quieres el que reina? ¿Quieres el que reina? ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Y a su mamá, María! ¡Ustedes orgánicos! ¡Quieres el Ricardo! ¡Quieres el Ricardo! ¡Sophobia! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a la comida! ¡Amato! ¡Gracias! ¡Amato! ¡Muy bonito! ¡Muy maravilloso! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡La puerta entera! ¡Vamos! 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 ¡Qué maravilloso! ¡Qué severo! ¡Van a interpretar! ¡Qué maravilloso! ¡Bienvenido hermanos! ¡Pero! ¡Y a su nombre! ¡A la verdad! ¡Y a su pueblo! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Nos vamos bien bendecidos de aquí! ¡Amén! ¡Amén! ¿Quién dice Amén? ¡Amén! ¡Nos vemos! ¡Tenemos otras 10 canciones! ¡Para que se vayan mentalizando! ¡No se crean! ya no más una, dos, tres más una o dos más para irnos llenos si nos falta poquito de voz con esto nos vamos a llenar un saludo 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 A ver, ¿quieren otra? A ver, el público lo dice. ¿Otra? ¿Queremos otra? ¿Sí o no? A ver, ¿quién dice sí? ¡Levanta la mano! No, el niño dijo que no. No, no, sí, otra, otra. Última y nos vamos, dijo. ¡Vamos! ¡Esa nos vamos a la última! ¡El reto, suceso, baja! ¡El último! ¡El otro grito del mundo! 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 ¡El otro grito del mundo!